¡A la rica pizza! ¿Quién quiere pizza peperoni? ¿Peperoni? ¿Quiere pizza peperoni? Sí. ¡Toma una pizza peperoni! ¡Ni de palo pa' mí! Hola bibliotecarios, bienvenidos a dónde? A la biblioteca del Templo Jedi. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues bueno, pues un unboxing. ¿De qué os preguntaréis? ¿Qué cosa? Bueno, yo creo que ya va siendo tiempo de que reconozcáis estas cajas blancas que me llegan una vez al mes ¿Y qué es lo que habrá dentro? Bueno, pues no lo sé. ¿Qué podría ser? No lo sé. ¡Vamos allá con el vídeo! Bueno, si no me equivoco, esta es la octava entrega de este coleccionable enciclopedia Star Wars de la editorial Planeta D'Agostini. Ya sabéis, desde el mes pasado nos llegan cinco tomos a los suscriptores al mes, en un paquetito como estáis viendo siempre una caja blanca y tenemos aquí una portada con Yoda tenemos a los clones la primera orden ¿Qué más tenemos? Un Kazastai Bueno, tiene buena pinta tenemos también Exegol parece y por último pues Tatooine. Bien, bien pues bueno un equipo muy chulo This is not a Christmas This is not a Christmas The Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas Venga, vamos a mirarlos uno por uno Empezamos con el de Kazastai Ya tenéis ahí el número Y vamos a echar una ojeada al interior Como ya sabéis en la página de la biblioteca del temployedi.com Os vamos actualizando el artículo con todas las entregas el contenido enlaces a nuestras reviews en el canal de YouTube y toda la información de cada una de estas entregas Bueno, pues tenemos un poquito sobre todo este universo de Kazastai del imperio sus variaciones como están construidos ya estáis viendo los cross section de todas las variedades de Kazastai Venga, siguiente Tenemos por aquí Vamos con la primera orden Bueno, como siempre tapadura 72 páginas y acordaros que son 90 tomazos A ver, ¿qué número es este? 32 Venga Pues me imagino que en el interior tenemos pues toda la historia de la primera orden todas las diferentes variaciones dentro del ejército soldados lanzallamas las armas los rangos todo el modo los movimientos que hicieron pues todo lo que sabemos de las películas de la última trilogía de secuelas ya estáis viendo también con información de los cómics que no hay también de Star Wars Resistencia bien bien buena pinta vamos con el tercero de 5 tenemos ayuda en portada Yoda y otros maestros bueno pues está bien a ver vamos a ver vamos a ver qué viene por dentro interesante que pongan a Yoda uno de mis personajes favorita sin ningún duda maestro de maestros bueno pues todo incluso sus apariciones en The Clone Wars ese arco en el que pues viaja por la galaxia encontrar nuevo conocimiento y otros maestros de la orden desde Qui-Gon Jinn hay la segura etcétera bueno no os preocupéis que estamos viendo los rápidos pero ya sabéis que uno a uno haré las reviews un poco más extendidas para que veáis con más detalle y os hablaré de lo que viene dentro venga Tatooine número 61 si no lo he visto bien venga pues pues qué vamos a encontrar aquí pues evidentemente toda la información sobre este planeta pues importantísimo para la saga galáctica daros cuenta que aquí se crió Luke Skywalker aquí nació en parte Darth Vader bueno han pasado tantas cosas en Tatooine incluso algunos episodios de Mandalorian la trilogía de precuelas bueno pues toda la información aquí con un montón de imágenes de las películas sobre todo muy bien y vamos a por el último que era si no me acus... exacto sí el de la búsqueda de Skywalker bien 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 y la batalla de la base Starkiller yo había dicho Exegol pero no por lo tanto pues aquí tendremos lo que es toda la historia del episodio 7 el despertar de la fuerza por lo que por lo que intuyo vamos a ver la búsqueda de Skywalker un contraataque inesperado pues sí prácticamente tenemos aquí paso a paso todo el episodio 7 con las cosas en los momentos más importantes Takodama bueno pues tendremos un montón de imágenes y prácticamente centrado en las películas aunque ya he visto ahí un trocito de algún cómic que no no me ha dado tiempo a mirar que era pero bueno no os preocupéis lo que os he dicho haremos reviews una por una espero que os guste lo que estéis viendo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.